Marías en Flor Marías que sueñan con zamba y amor No era de noche, no era de día Fue madrugada cuando nacía Llegó con zamba, viva María Quizá la suerte le sonreiría Tal vez cuando crezca y ya baile con arte Portando estandartes en el carnaval Y todos sus sueños, pequeña María Encuentra en un día su lindo final Murió María de madrugada Cuando las fiestas también moría Fue de ceniza su pobre ajuar Viviendo apenas un carnaval Por eso su nombre fue solo María Igual que otras tantas Marías en Flor Marías que sufren, Marías que hablan De penas y amores, de zamba y dolor No era de noche, no era de día Solo eran restos de fantasía Solo cenizas, pobre María Jamás la vida le sonreiría Ya nunca caería Portando estandartes, bailando con arte La zamba a triunfar Y todos sus sueños, pequeña María Murieron un pinta de carnaval Murió María de madrugada Cuando las fiestas también morían Fue de ceniza su pobre ajuar Viviendo apenas un carnaval ¡Gracias! 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 ¡Gracias!